bueno gente que vamos para la montaña que vamos para más para arriba de la montaña de zelaque aquí en gracia lempira mira y vamos caminando para arriba ya me olvido a quien mide la naturaleza ya no llevan llave ya van cansada llave estamos rodeados con la naturaleza bellota mamá, mamá, mire este palo canane pero como uno no pasa ahi que? ese es palo grande si? se llaman pino no hay que caer no hay que caer no hay que caer ¡Ah! ¿Han hecho un lado? ¡Sí! ¡Han hecho un lado aquí, ve! ¡Suscríbete al canal!